Para olvidarte a ti, que no supiste comprender las ternuras de mi alma. Es necesario recobrar la calma que el corazón perdió cuando te fuiste. Para olvidarte a ti, si aún me quieres. A pesar de tu orgullo y tus agravios, me embriagaré sediento de placer. En la pagana copa de otros labios. Música Para olvidarte a ti. Música 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 Música